El distribuidor vial de la autopista México-Puebla en el tramo de la vía corta Santana Chautempan lleva un avance de 85%, así lo dio a conocer el secretario de infraestructura Antonio Galifayad. Aseguró que esta importante vía de comunicación entrará en funcionamiento el 8 de septiembre, esto tras varias semanas de retraso. Al realizar un recorrido de supervisión por los trabajos, informó que la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, prometió al gobierno de Puebla que en septiembre estaría lista. Galifayad comentó que las manifestaciones vecinales impidieron que los trabajos comenzaran de manera inmediata en marzo de 2011. No obstante, afirmó que desde mayo del año pasado se está trabajando a marchas forzadas para que de esta forma se cumpla con la conclusión de la obra. Por otra parte, el secretario de infraestructura Antonio Galifayad admitió que tiene aspiraciones para ser alcalde de Puebla y por lo tanto sucesor de Eduardo Rivera Pérez, pues cuenta con experiencia en el ámbito municipal, dijo. El funcionario estatal dijo que tendrá que medir sus posibilidades a través de encuestas y la decisión de la sociedad. Galifayad presumió su experiencia de más de tres décadas en el sector público e incluso bromeó al señalar «Quiero ser gobernador». En entrevista recordó que carece de militancia en algún partido político, por lo que espera construir una candidatura ciudadana. Y es que a decir del funcionario, serán los institutos políticos los que definan los perfiles de sus candidatos y las posibles coaliciones. Informa para la consulta, Genaro Cepeda. Genaro Cepeda